Las autoridades están intensificando las medidas de encierro en la capital rusa. El presidente Vladimir Putin advirtió este lunes que la situación de COVID-19 en el país está empeorando. Putin afirma que podría pedir ayuda al Ministerio de Defensa. Rusia reportó ayer su mayor número diario de casos confirmados con alrededor de 2.500 nuevas infecciones. Hablando en una reunión televisada, el presidente aseguró que las próximas semanas serían decisivas para contener la enfermedad. Los funcionarios de Moscú han establecido puestos de control de entrada solo para residentes y están llevando a cabo patrullas las 24 horas. 800.000 residentes han recibido permisos de viaje digitales para monitorear y regular el movimiento. Moscú es epicentro de brote en Rusia con más de 11.000 casos y 82 muertes.